tal amigos aquí estamos con un vídeo más aquí para ustedes y para toda la gente que mira mis vídeos este en este caso tenemos una 2009 chevy traverse este le vamos a reemplazar bueno tiene ese código tiene ese código de que es el cilindro 2 la falla de encendido entonces este ese código se lo vamos a vamos a reemplazar las las bobinas y posiblemente las bojillas posiblemente bueno creo que tenemos todo por ahí ya le vamos a reemplazar eso bueno vamos a ahí dice que es el 2 vamos a la llave y no sé si borrar el código no no se borran solos pues si sería bueno borrarlo solo para saber que el carro se resetee y que esté todo bien entonces en este caso pues ese es el código de falla en esto en esta camioneta aquí lo que vamos a hacer este primero vamos a quitarla la tapa está bien apretada muy 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 apretada por qué se apretó no sabemos bueno este aquí no no estaba apretada tan apretada pero ahí está la floja fácil lo que pasa es que ya estaba afloja ya no más era de sacar la para arriba como pudieron ver está de esa manera los números y yo la recargue allí pues ya no daba entonces yo nomás era de agarrar una para arriba entonces ahí está ese es el tapón le vamos a quitar la tapita esta pequeña tapa le vamos a poner el tapón esa tapa la vamos a poner por acá para que no estorbe por ahí arriba ahí está bien por ahí entonces aquí el cilindro 2 pues ahí está ahora sí que por eso por eso me hablaron porque ahí está metido abajo aquí y no sale para arriba entonces lo puedes desconectar y eso pero no sacas la bobina porque pega aquí arriba inmediatamente aquí entonces 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 de esa manera vamos a quitarlo es el 2 y acá está el 4 y apenas se ve está medio borrosón pero ahí está el 4 y el 6 está por este lado y pues el 1 está de que lado por ahí no se ve por ahí por ahí por ahí vamos a ver está por acá esa es el 1 y 3 y 5 esa ya se la reemplazaron entonces en este caso pues vamos a reemplazar todas pero aquí la que no sirve es el 2 las bobinas que tenemos por acá están le vamos a poner estas estas de esta marquilla no sabemos que que tan buenas sean pero se ven bien se ven se ven bien las bojillas aquí están no traen marca no traen marca este solo dice iridium nada más es lo que dice son de iridium ok entonces este bueno estos son los que vamos a a instalar aquí en este caso lo vamos a poner por acá ahora si que aquí para poder instalar eso para poder instalar este estas hay que en si nomás la que no sale es la 2 e igual pues no entra vamos a tener que remover esto de arriba pero no lo vamos a quitar todo nomás lo vamos a levantar tantito para que entre la la bobina y la bojilla obviamente y poderla atornillar y todo nomás la vamos a levantar un poco para eso vamos a tener que que sacar unos tornillos que están aquí incluyendo este de esta manguera este manguera este montón de cables que va aquí incluyendo ese para que suelte porque pues no va a levantar por el cable que trae aquí se está haciendo presión ahí entonces va a ser ese va a ser a ver a ver a ver creo que aquí hay dos estos dos y esos tres que están ahí y no me acuerdo si hay uno más acá creo que si hay uno más acá a ver no serían cinco bueno creo que serían cinco y si no ahorita vemos si hay otro más por ahí también sería bueno desconectar de aquí un desarmador de aquí y de aquí para poder sacar esta posiblemente sacamos esta manguerita está teniendo un seguro aquí nada más lo bajas tantito y ahí tiene que salir para arriba con cuidado porque esas mangueras se quebran ahí está ahí ya sale igual de abajo ya nomás lejarlas para acá también se sale entonces vamos a sacar estos estos tornillos aquí un desarmadorcito plano bueno este aquí ya le alojé los tornillos estos dos tornillos de hecho ya les saqué aquí tantito vamos a sacar esta parte se ve bien uno se ve que ande liqueando aceite como otras que están llenas de aceite tiene un pequeño vaporcito ahí pero casi es nada ahí está medio poquito húmedo abajo pero casi no está bien eso significa que anda al millón ok entonces este aquí se ve limpio un poquito sucio aquí pero esta es donde va la manguera parte de afuera de la mangueration es parte del lado de afuera de la mangueration aquí Se ve bien, está limpio Se ve bien Esta manguerita es mejor quitarla Que no se quiebra Un poquito de aceite allá adentro Acá no Dale una limpiadita ahí Es una respiradera del motorcito Motorcito detalloso Ahí anda, ahí anda, ahí anda, como quiera Como quiera, ahí está, ok Ya quité la manguerita, la vamos a poner por aquí arriba Que no se nos pierda Y aquí Y afloje el tornillo este también Este 10 Ok, ahí está De esa manera, pues ya hay Manera de que salga Vamos a Si quiero sacar esto también No, 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 eso no Es que tiene una abrazadera aquí Por eso abrazadera puede estorbar Ahí está No, no es para que Lo bueno, si la saco A ver, vamos a sacarla Si la saco Ya va a hacer Ya va a querer alzar más El pinche De este de la de esta Mira Ahora sí Ahí se puede ver esa bojilla Ok Entonces aquí Con el dadito Con el dadito 10 Sacamos este tornillo Que estaba aquí Y con este es el 13 Los cuales ya los afloje también Perfecto Vamos a A ver ahí No sé si sea buena idea Sacarlos bien O no No los quiero sacar bien Nomás quiero que levante Para poder sacar ese Este tabú Está apretado todavía Ok 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 Nada más quiero que levante Un poco de aquí De este lado A ver Efectivamente Tiene otro tornillo Yo me acuerdo Que tiene otro De este lado Por eso decía Que estaba Aquí De este lado Otro Está ahí Pero No lo agarro Por el cable Hay que desconectar Ese Esa conexión Que va ahí Al cuerpo de aceleración Vamos a desconectar Este Que es aquí Esa conexión Para que nos deje Sacar ese tornillo El detalle Aquí Aquí No sé si Este Tiene seguro Mira Está así va Tienes que echarlo Para atrás Lo tienes que echar Para atrás De por aquí De donde puedas Pues Así Y estando así Ya presiona este Presiona ese Y se suelta De acá adentro De ese piquillo Que trae ahí Ahí Ya se suelta Y ya queda Ya sale Pues en este caso Vamos a hacer Por este lado De ese cable De esa De esa Manguera Para que No estorbe Vamos a traer Una extensión Una extensión Porque Si no tenemos Una extensión No voy a alcanzar El dado Y la matraca Está ahí abajo En cambio Así Alcanza Ok Ahora sí Ahí va Ahí va Ahí la llevamos Poco a poco La cosa es tranquila No hay prisa Solo que Que todo salga bien A ver Efectivamente Ahí se ve Que se mueve Pero Si hay que sacar Si hay que sacar Los tornillos Vamos a sacar Estos tres De aquí arriba A ver Que onda Este es uno Vamos a poner acá Este también Vamos a sacar Está poquito largo Es un poquito grande Ok Este me imagino Que también Va a ser grande Me imagino Efectivamente Está poquito largo Esto lo vamos a sacar Un poquito más Este Este Ya casi sale Pienso que ahí ya Puede salir ¿O no? Oh Que lo quite De una vez A ver Estas Langueras Estas Loqueritas Estas pinches Cables Estorban Nos ponemos Para acá Este también Estorba Pero Lo sacamos Para acá Y ahí Estaría saliendo Perfecto Aquí con las dos manos Ya Ya va a salir Ahí sale La Ahí Hacemos un espacio Ahí sale Este Aquí Aquí Este Tiene un seguro Aquí Tiene ese segurito Aquí Que tienes que ir Jalando hacia acá Parejamente Para acá Las dos Al mismo tiempo Puede salir Con un desarmador Aquí Que esté bien Donde lo estoy Poniendo Ahí se ve mejor Aquí Mira Así Levanta Va Levanta un poquito No No Les puedo Enseñar Ahí está Es este Todas Tienen ese seguro Ahí está Así De grande Sale Ya Cuando sale Ahí Ya Esto Sale Fácil Para atrás Ok Este Estoy Pensando Que si Lo quito Va a ser Más Fácil Va Pero si Lo quito Me va a costar Sacar Esta Manguera Bueno Esta ya está Esta Válvula Bueno Esta Esta Válvula Le apretamos Aquí Esto también Le apretamos Aquí No ven Me permite Lito Ahí está Bueno Aquí Le apretamos Aquí Y sale Sale Esa manguera Ahí Esta Lo vamos a apretar Aquí Está duro No quiere Ahí viene Ahí está Ahí está Voy a sacar Todos los tornillos Ya nomás Me falta sacar Esta Este también Es bien Largo Igual que Los otros Este También A ver Este Efectivamente También Me falta Quitar Esta Esta Manguerita De aquí Vamos a ayudarnos Con el desarmador Aquí Un poquito No lo vamos a dar Muy duro Porque se rompe Creo que lo voy a hacer Con las dos manos No la vaya yo a quebrar Y entonces Si Porque no quiere No quiere brincar Luego con las dos manos Efectivamente Con las dos manos Y el desarmador Me ayudé un poco Trae dos Dos liguitas Aquí Con cuidadón Ahí Este Ahora Ahora yo pienso Que este ya tiene que salir Para arriba Solo que Lo voy a hacer Con las dos manos También Le voy a dar Una limpiada Allí adentro Porque Quiero que quede bien Con las dos manos Porque esta un poquito Pesado Quiero grabar Pero no puedo Aquí no se ve nada No se ve Ahí va a quedar así Y lo voy a agarrar Con las dos manos Manoplas Está un poquito Pesado Les digo Así de esa manera No está un poquito Pesado Está pesado Aquí Ya que abrimos Aquí Vamos a ver Bien Vamos a ver Bien Aquí Le voy a hacer Poquita lámpara Poquita luz A ver Como anda Ahí adentro Puesto Un poquito Aceite Ahí No vamos a cambiar Esos gasket Ese gasket Todavía Que sería buena Idea cambiarlo Porque se ve Que está liqueando Un poco De aceite Ahí Aquí Especialmente De este lado Está bien Pinche negro Ahí para adentro Estas pinches Válvulas Están bien Pinches Atascadas De aceite Estas No se ven No se Estas Estas no se ven Tan atascadas Están atascadísimas Más bien Estas Están abajo Estas Están abajo Estas Más veo bien Ahí está Ahí está No se ve bien No se por qué Se ve como así Como grisosas Estas Ahí están Pero estas Están Bueno Están todas Iguales Esta tiene Un poco más De aceite Y estas No se puede Ver Pero ahí están Igual No se puede ver Muy bien Pero ahí están No sé No le voy a echar Nada No le voy a echar Nada Lo bueno sería Lavarle ahí Pero No creo que sea Tan buena idea Entonces Así se va a quedar Solo vamos A enfocarnos A lo que vinimos Le voy a poner Un pedazo De De trapo Ahí Bueno Como les dije Pues nada más Le tape ahí No este No se Le tape Para tener cuidado Pero ahorita Vamos a sacar Las bobinas Todas las bobinas Bueno Aquí este Se está Un poquito Alargando El video Pero pues Aquí ya Los Abloje Los tornillos Los tornillos Ahí se puede ver Están todos afuera Entonces También saqué Los seguros Como pueden ver Aquí Ya nada más Dejalo uno Para atrás Ahí está Ahí está El millón También le falta Un poquito Aquí Ahí está Este ya lo saqué Este También 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 No hay pérdida Aquí Y la bobina Un poquito Sale Bueno Gaises Aquí Continuamos Ahí 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 tenemos Una Aquí tenemos La otra Está Toda El tornillo Aquí Vamos Ahí Vamos Ahí Ahí está La juguera Y esta Otra Que se la Acaban De cambiar También Está Toda El tornillo Todavía Ahí está Y aquí Ya está No quiere Bien dura A ver Esta otra Esa no Esto Medio Ahumada A ver Esta Ahí está Ahí Ahí Quedó Y Vamos Aca Las pinches Mojillas Vamos A sacar Aquí Está tirando Un poco De aceite Porque hay Un poco De aceite Allá Adentro Voy a Secar Con El desarmador Bueno Amigas Pues Aquí Ya Este Ya Le Saqué Las Bujillas Están Por Aquí Están En el Sol No Se Ve Muy Bien Esta Era La Del Número Dos Esta Era La Del Dos Está Yo La Ve Muy Acabadona Ya De Aquí De La Puntita Esta Está Flameada Ahí Y Estas Esa Esa Del Cuatro También Estas 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 Eran De Una Marquilla Champion No Es Tan Mala Marca De A Los Tres Pero Vamos A Meter Una De Marca Patito Este La Del 2 Era La Que Está Más Acabada Sinceramente Esta Silla Yo pienso Que era La Agujilla La Que Ya No Sabía Y No La Bobina En Este Caso Pues Le Vamos A Meter Estas Que Están Acá Nos Vamos A A Segurar De La Calibración Que Todas Todas Vayan Igual Estas Son De Iridium La Puntita Es Diferente No Seguramos Que Todas Tengan La Misma Medida Solamente Pues También Están Calibradas Ya Bueno Amigas Aquí Tenemos Las Mojillas Ya Esté Lista Les Puse Una Poquita Grasa Allí Para Que No Se Vayan A Soldar Que No Se Vayan A Soldar Ok Y Le Pusimos Una Poca De Grasa En Frente Pero No No Hasta Enfrente Ok Nada Más Poquito Enfrente Vamos A Ir Metiendo Aquí Con Cuidado Con Cuidado Ya Que Nada Más Pegan Tandito Y Se Se Doblan Se Doblan Se Descalibran Pues Entonces Estamos Metiendo Ahí Con Cuidado Vamos A Meter Todas 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 Yo Pongo Aquí Y Ahí Va Para Dentro Con Cuidado Siento Que Está En Medio En Ros Que Bien Deben Enroscar Con La Mano Así Pues Fácilmente Un Un Buen Pedazo Y Después Que Se Pone Apretadita Significa Que Ya Hay Que Darle Con La Matraca Pero No Mucho No Van Muy Apretadas Porque Luego Cuando Nos Quiere Sacar Ya Vale Se Puede Quebrar Y No Se Está Viendo Quebrar Por Aquí Créeme Que No Quiere Saber Entonces Ahí Va Llevamos Dos Y Este Es Tres Aquí Aquí Mero Que Enrosque Bien Si Enrosca Bien Significa Que No Está Bien Ahí Va No Quiere Bien Ahí Va Tanto Que Más Dura Pero Ahí Va Ahí Está Bien Ahí Va Entrando Bien 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 Suavecita Que No Le digan Que No Le Mienten Porque A Mejor No Le Digan Que No Le Cuenten Porque A Mejor Le Mienten Ahí Ahí Está Ya Valió Ya Dejó Un Lado Allá Ahí Está Tenía Un Poquito De Aceite Ahí Ok Ahí Quedó Voy A Poner Las Otras Bueno Aquí Ya Las Puse Todavía No Las Aprieto Bien Nomás Hasta Donde Llegó Con La Mano Y Le Vamos A Dar Ya Tira Hasta Ahí Mero No Necesito Más Aquí En Esta Ahí Esta Para Esta No Tienen Que Err Bien Apretadas Con La Mano Mira Viente Con Unas 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 Entonces Ahora Si Bueno Pues Aquí Las Tenemos Ya Las Bovinas Aquí Las Tenemos Este Les Puse Un Poquito De Grasa Aquí Adentro Grasa Elétrica Es De Esta De Esta Grasilla Gris Die Elétrica Entonces Ya Nomás Las Vamos A Ir Metiendo Ahí Las Vamos A Poner Aquí Como No Alcanzamos Por Eso Las Pusimos Ahí Aquí Las Pusimos Mira Vamos A Poner Esta Primero Es Volteada Señores Es Volteada Ahí Entró Perfectamente Ahora El Tornillo Vamos A ver Si Entra Efectivamente También Entró Perfectamente Ahí Se Ve Así Como Pusimos Esta Vamos A Poner La Siguiente De Esta Forma Esta Haciendo Frío Las Amarillotas Estas Vamos A Poner Aquí Ya Nomás Le apretamos Con La Retraquita Y Al Millón Al Millón Estas Bojillas Ya Las Había Apretado Pues Vayan A Pensar Que No Las Apreté Ya Las Había Yo Apretado Bien Bien Chingón Vamos A ver Que Tal Salen Estas Estos Bovinillos Ya No Quisieron Dar Más Hay Que Mediarle Un poquito Para que Vaya Bajando Este Ahí está Ahora Ahora Este Aquí Esta Otra Aquí Por Atrás De Esta Esa Cosa De Esa Cosa Cosecha Y La Otra De Una Vez La Que No Sale Esta Es La Que No Sale Esta Es La Que No Sale Si No Quitas La Parte De Arriba El Intec Entonces Tienes Que Quitarlo Para Poder Sacar Esta Solo Esta Esta Si Salen Y Todas Aquellas Salen Bien Pero Esta Si No Sale En Este Caso Pues Ahí Se Ve Quedó Al Millón Bueno Todos No Sabemos Cómo Quedó Vapia Esperamos Que Quede Al Millón Bueno Dejen Apretar Los Tornillos Continuamos Bueno Amigos Aquí Ya Ya Apreté Los Tornillos Ya Quedó Todo Bien Hice Las Conexiones De Las Bovinas Todas También Por Allá Todo También Todo También Todo Bien Le Puse El Gas Que Des Le Di Una Limpiar Y Ahí Se Puede Ver De Subir Esto Aquí También Le Di Una Limpiada Aquí Por El Bordo Donde Va A Pegar El Gasket El Empaque Pues Y Una Limpiadilla Ya Quedó Ahora Si Que Ya Nomás De Subir Lo Como Les Digo Lo Vamos A Con Las Dos Manos Aparentemente No Pero Si Está Pesado Déjenme Hacerlo Con Las Dos Manos Aquí Lo Puse Hace Rato No Se Ve A Mejor Me Estorba Pero Ahí Va Con Cuidado Con Cuidado Esta Conquera Estorba Digo Este Montón De Cables Estorba Pero A Ver Como Hacer Luce Ahí Va Ahí Va Va Quiere No Quiere Eso Si Si Estorba Si Si Estorba Esperen Un Tantito Ahí Voy Ahí Va Entrando Ahí Ahí Va Ahí Lo Llevo Tantito Era De Estorba De Acá Ahora Si Ahora Si No Baja Donde Donde Pega Sabe Está pegando En algo Todavía No baja Bien Acá Que Es más Para Tras De Aquí Esa Mujera No 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 Queda No Queda Queda Como Que Hace Esto Pero Así Es Ahí Ya Está Bien Porque Ya Entraron Los Tornillos Exactamente Donde Es Obviamente Como Que Es Como Que Si Lo Alzas De Así Se Palanquea Porque Aquí Está Hueco De Abajo Y Nada Más Está Pegando De Aquí Esta Parte Todo Esto Aquí Abajo Está Hueco No Tiene Nada En Que Soportarse Por Eso Se Se La Dea Pero Ahí Quedó Bien Ahí Quedó Perfecto Perfecto Carlos Solo Estoy Apretando Con La Mano Ahí Y Ahorita Le Vamos A Se Dando Poco A Poco A Cada Uno Una Media Vuelta Cada Uno Hasta Llegar Límite De Apretado Otro Está Por Acá Ok Ahí No hay que darle Mucho Este Ya está Flojo Otra Vez Está Este Este Ahí va Ahí va Poco a poquito Aquí abajo Ya se Necesito La Extensión Bueno Aquí Ya Ya Lo Apreté Ya Quedó Bien Se nos Falta Poner El Tornillito 10 Que va Aquí Ahí va Y va Quedando Y va Quedando Poco A Poco La Manguerita Que va Aquí Le voy A Poner Un Poquillo De Aceite Ahí O De Grasa Para Que entre Más Fácil Este Esta Que va Aquí Mira Va Por En Medio De La Abrazadera Esta Pero Ahorita Vamos A ver Si La Ponemos La Válvula Esta Que va Aquí Y Entró Y Entró O También Aquí Me Falta La Conexión Que Está Acá Esta Cosa Va Agarrada De Aquí Y Esto Va Aquí Con Su Seguro Ahí Está Ahí Entró Bien Quedó Bien Estas Se Bajan Para Acá Iban Agarradas De Aquí Supuestamente De Aquí Pero Ya Se Quebró El Tornillo Y Esta Pues Iba Agarrada Yo Creo Que De Aquí O De Donde Ir Esta No No Sé De Donde Diablo Sería Pero Parece Que Iría Aquí Pero Ya Se Quebró El Tornillo Bueno No Es Un Tornillo Es Un Plástico Un Seguro Ahí Quedó Aquí Entonces Este También Ya Está Este Ya Está Agarrado De Aquí De La Parte De Abajo Y Aquí No De La De Arriba Porque Aquí Va A Bajar La Tapa Están Dije Que Le voy A poner Grasa Si Para Para No Dañar Eso Bueno Amigas Aquí Ya Le Le Puse Un Poco De Grasa Aquí No Se Ve Pero Ahorita Es Poquita Grasa No Es Mucha Tampoco Hombre Nomás Para Que Entre Bien Aquí Entró Como Sin Nada Ahí Está Ahí Quedó Nos Falta La Pequeña Manguerita Esta Esta Llevada De Esta Forma Aquí Abajo Ahí Está Exacto Ya no Más Entra Aquí Efectivamente Ahí Entró Bien Ahí Quedó Ahí Está Mira Ya le Atornillé Aquí Y aquí También Obviamente Ya lo Amarré Bien Ahora Ahora Si Ya Quedó Aquí Cuando Estaba Haciendo El Negocio Se Quebró Esta Cosa De Aquí Eso Significa Que Ya Valió Se Le Quebró El Pinche Segurito Que Va Aquí Adentro Ahora Cuando Vayamos Al Pinche Yong Que Hay Traer Otro De Aquí Por Ahora Ahí Se Va A Quedar Así Este Bueno Aquí 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 Vamos Si Quiere El Aceite Antes De Prenderla Para A Ver Si Si Hay O No Hay Si 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 Hay Si 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 Hay Poco Pero Hay Le Falta Falta Un Poquillo Un Medio Litro Ahorita Se Lo Vamos a Aventar Una Vez Aquí Le Le Hecho El Aceite Y Antes De Ponerle La Tapa Y Quedo Otra La Aceite Atrás Bueno Amigos Pues Aquí Ya Ya Tapé Todo Ya Acabé Ahora Si Que Pues Ahí Vamos A Dejar El Video Ya Nomás Voy A Prender El Vaso Está Frío Ahí Prendió Bien Se Escucha Bien Un Saludo A Toda La Banda Este Gracias Por Ver Mis Videos Como Siempre Suscríbanse Al Canal Los Que No Se Han Suscrito Y Pues Denle Like Si Les Gustan Los Videos Y Si No Pues También Denle Like Atentamente El Michoacano Cambio Y Fuera Deja Deja Gracias.